Y vamos a conectar con nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches, querido amigo, a ti, a todos tus telespectadores y, por supuesto, a la magnífica mesa de debate que tienes ahí en plato. Don Guillermo, la Audiencia de Madrid decidirá el lunes 7 si Peinado puede seguir investigando a Begoña Gómez. Nada más y nada menos. El lunes 7 se puede dar el golpe definitivo a Begoña Gómez. Bueno, yo creo, querido amigo, que el golpe ya se lo ha dado cuando ha ordenado al juez Peinado que investigue el tema del software ese que se apropió indebidamente con la cara dura que tiene típica de la consorte de Pedro Sánchez. Entonces, no cabe otra opción desde el punto de vista del Estado de Derecho que, digamos, dar luz verde al juez Peinado a seguir con sus pesquisas porque esto no se trata de una investigación prospectiva o causa general. Estas palabras, como dicen, de blanco y en botella. Esto es simplemente que está formando todo tipo de porquería. Entonces, claro, surgen nuevas líneas de investigación que es lo que habría que decir en vez de investigación prospectiva. Porque el que sepa un poco de derecho penal, que es evidente que ni Begoña ni su propio abogado Camacho sabe, ni el presidente del gobierno, una investigación prospectiva es otra cosa. Es como que, por ejemplo, le jaqueen un sistema de comunicación y empezar a buscar ahí delitos a múltiples personas. Pero esto no es prospectivo porque se está centrando una persona que tiene muchos indicios y muchas sospechas. Y cada vez más. Por lo tanto, luz verde al juez Peinado para que siga instruyendo esta magnífica instrucción que va a ser modélica el día de mañana para los españoles y ejemplificadora, sobre todo para la clase política de un signo de otro que está bastante corrupta. Don Guillermo, lógicamente estamos viviendo unos momentos muy delicados. Acabamos de hablar de que Aldama ha sufrido un atentado, han tiroteado su coche. ¿Usted cree que Aldama va a tirar de la manta y en consecuencia de esto le han dado un aviso? Bueno, yo lo puse el otro día en Twitter nada más enterarme. Bueno, en X, yo creo que va a haber una guerra civil dentro del PSOE porque hay muchas tramas de corrupción muy comprometidas y el comisionista Aldama, como su propio nombre dice, esta especie de conseguidor, el mediador, esa función, vamos a decir, catalizado de esa corrupción por la que pasaban distintas vías de corrupción, está provocando mucho nerviosismo y ya sabemos que el PSOE desde el principio es un partido eminentemente corrupto y hay distintas bandas, hay distintas facciones, están los coldos, los ábalos, y otras que son, de alguna forma, yo creo que los que han promovido ese toque de advertencia. Es verdaderamente muy paradigmático que vivimos un régimen mafioso y las técnicas son típicas de la mafia. Entonces, bueno, no sé si habrá que darle protección policial o declararle testigo protegido o quitarle de en medio. Eso ya es el propio Estado, como pasa en otras naciones importantes, cuando alguien quiere colaborar, que es lo que tiene que hacer Aldama. Pero, don Guillermo, ¿el propio Estado va a proteger a Aldama cuando, si Aldama habla, puede hacer reventar a determinadas instituciones del Estado? Bueno, vamos a ver, hay tejidos sanos dentro del Estado todavía. Está el juez peinado, hay fiscales que todavía son honrados y hay un sector de la Policía y de la Guardia Civil que también es muy honrado. Entonces, hay que confiar precisamente en esos contrapesos. Desde luego, ¿en quién no podemos confiar? Es en los cándido con de Pompido, en el fiscal general, vamos a llamarle ya preimputado, fiscal general preimputado del Estado. Desde luego, esas son esas tramas de corrupción que hay en el Estado. Que nadie se crea que un Pompido ha llegado a la tribuna constitucional simplemente porque sea un sicario de un partido político o porque va a impartir sentencias a favor del partido. No es que es un engranaje más dentro de esta corruptocracia que sufrimos. Pero, reitero, hay un juez peinado, está la jueza de Badajoz que está investigando al hermano músico, por decirlo de alguna manera, del presidente del Gobierno. Bueno, entonces, es precisamente esos instrumentos del Estado que sobreviven y que se están enfrentados al Estado profundo porque, desde luego, hay una guerra larvada aquí. Es que aquí ya hay una guerra de todos contra todos porque la corrupción ya ha llegado a un nivel en España que ya no se puede diluir más. Es como cuando echas azúcar al café y ya esto es un chapapote de café y de azúcar. Esa es la situación. Entonces, habrá tiros, habrá crímenes, como ha habido en los regímenes corruptocráticos entre bandas enfrentadas dentro del mismo partido. El PSOE es un partido especialista en guerras civiles y en matarse entre ellos. Largo caballero, indalecido pleito, a tiros con la motorizada han estado en los años 30. Es decir, cuando no ha asesinado a un falangista, se ha asesinado entre ellos. Un poquito el micro porque suena un poquito... Ahí, mejor. Aparte, suena un poquito para que no haga ruido. Continúe, continúe. Entonces, sí, sí, lo que decía básicamente es que es un partido eminentemente criminal con muchas redes de corrupción. Lo hemos visto, los que tenemos un poco de memoria histórica desde que hay democracia en España. ¿Se me oye bien ahora? Perfecto, perfecto. Sí, podemos evocar infinidad de episodios de la corrupción del sanchismo, el Casofilesa, Malesa, el gobernador Mariano Rubio, cómo acosar a Mariano Barbero cuando estaba investigando la financiación ilegal del PSOE. A la juez Alaya. A la juez Alaya. Tenemos la corrupción, vamos a decir, Zapateril, que también es pavorosa. Lo que pasa es que ahora mismo el proceso de corrupción dentro del PSOE ha llegado a un nivel de cronificación donde entre ellos, lo hemos visto sobre todo en el caso de Mediador, en las Canarias, es que entre ellos se están enfrentados. Porque, digamos, el objetivo de esta corrupción, de esta mafia, es repartirse el pastel. Y hay muchos intereses, muchísimos intereses económicos, muchísima contratación pública, hay mucho negocio, de tal manera que, bueno, en la mafia ya sabemos lo que pasa. Cuando hay gente que quiere aspirar a más y quiere ascender, ¿cómo asciendes? Pues atacando al que manda y ocupándose esos espacios. Ahora mismo que se han desvelado muchas aristas de esa mafia a la opinión pública, el caso Ábalos, el caso Coldo, el caso Mascarillas, eso significa que ahora mismo están expuestos, hay vulnerabilidades. Y ahora mismo una fundamental es Aldama por el conocimiento que tiene en muchísimas cuestiones. Por ejemplo, una noticia que salió antes de ayer, el famoso tema del chalet de Ábalos, este chalet, en fin, que una sociedad mercantilis se llama Half-Gott Time, que ello está investigando y que ha dejado un quebranto a la hacienda pública de definitivamente han sido 65 millones de euros. Es decir, allá hay un entramado de corrupción de la venta de gasolina en España, como lo hay, por ejemplo, en Italia. Y Aldama estaba decomisionista de esa sociedad. Aldama era el conseguidor, era el mediador, y ha estado cobrando de este tipo de sociedades que luego han quebrado y han dejado pufos al agregado público que somos nosotros. Por cierto, pufos ante el cual la fiscalía, el fiscal general preimputado del Estado, no ha ordenado investigar. Eso significa realmente que hay muchos negocios en España que dependen de la contratación pública y también de la privada, pero que tiene, digamos, conexiones con el hecho público porque dejan el IVA sin pagar. Ojo, la sociedad Half-Gott Time, la del chalé de Ábalos, que por el que pagaba, creo que fue 2.500 euros, un solo mes, que luego quedó como incocupa, ha dejado un quebranto a la agencia tributaria, como digo, de 65 millones de euros en un concurso que ya ha sido finalizado y por lo tanto eso no lo vamos a recuperar nunca. Es un dinero que hemos perdido los españoles. Vaya terminando, don Guillermo. Sí, simplemente poner el foco efectivamente en esos informes de la OCU donde aparece mucho Aldama y hay que, digamos, cruzar toda esa información y seguir investigando todas las aristas. No solamente el juez peinado, la jueza Badajoz, aquí hay que nombrar jueces especiales que desentrañen toda la corrupción del PSOE y que se manifiesta sobre todo la tensión en los tiros que ha recibido el coche del mediador Aldama. Muchísimas gracias. Bueno, don Guillermo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Cuídase mucho. Un placer, siempre. Gracias. Chao.